¿Está aprendido? Bueno, porque mucha gente no ha podido venir, entonces imagínense que somos un porcentaje mínimo de todos los alumnos que tenemos. Quería señalarle la segunda razón, los cementerios monumentales en el mundo se están transformando en un lugar de gran concentración de turismo nacional e internacional, de manera tal que para los estudiantes de turismo y para los estudiantes de diseño, de las distintas ramas de diseño, disculpad Rocío que te estaba dando la espalda, los estudiantes de turismo y de diseño tienen un espacio fantástico para comenzar a experimentar con lo que puede ser una excelente salida laboral en el futuro. En este momento en Argentina están operando dos redes internacionales y nacional de cementerios. La red nacional de cementerios que se va a reunir, que acá tenemos también una colaboradora, en Posadas Misiones, hay una gran cantidad de cementerios en el interior que ustedes tienen que tomar en cuenta también para estudiar, para relevar, para fijar, fotografiar, hay mucho trabajo para hacer en materia de cementerios. Esa es la red nacional. ¿Cómo estás, Hermida? Y tenemos una red internacional iberoamericana que va a tener la próxima reunión en Málaga, de manera tal que la segunda razón, porque nos reunimos en un cementerio, porque es un espacio en crecimiento en el turismo internacional, en donde hay un creciente interés por los monumentos arquitectónicos, escultóricos y demás que hay en los cementerios. ¿Está clara la segunda razón? Esa es una razón muy importante para ustedes para tomar en cuenta que hay mucho para desarrollar, desarrollar circuitos turísticos vinculados a los cementerios patrimoniales.